Atrapada, atrapada quedó Karola en frente a los chicos de Beta, pues vimos como Francisco la enfrentó y le dijo que le parecía muy abusivo que ella guardara cosas de la alacena en el cuarto, a lo que vimos como Glob salió en su defensa a decirle a los chicos que fueran a revisar cada lo que ella tenía y además que había sido algo entre todas las chicas. Obviamente las tensiones aumentaron tanto que Darling también intervino diciendo que habían empezado exponiendo que iba a ser una conversación con Madurez y que no la veía por ninguna parte, obviamente como era de esperarse Karola se empezó a exaltar. Joyfer también dijo que en algunas oportunidades había visto a Karola en guardarse las cosas, Karola obviamente no le gustó esto para nada y dijo que ella no había hecho esto, que hablaran con argumentos que la estaban acusando y exponiendo públicamente frente a algo que pudieron haberle hecho directamente a ella. Esto es lo que está pasando ahora en Beta, ustedes qué tal les pareció la reacción de Karola y será que lo que hizo estuvo bien o no, déjenmelo saber por supuesto en los comentarios, los invito para que nos sigan a través de todas las redes sociales, recuerden que estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarTV.